Javier Zacarías, por diversos medios, ha inducido a personas vinculadas a esos medios periodísticos a informar conforme a los intereses, de supuestos intereses institucionales de estos gastos, que respecto a los cuales la sospecha es que realmente fueron gastos de naturaleza política o de posicionamiento político personal. Es decir, tenemos constatados actos concretos de obstrucción de la investigación. Por instigación y manipulación del dinero público, la Fiscalía ordenó la prisión del senador Colorado Javier Zacarías Irún. Esta es solo una de las causas abiertas. Fueron pagadas campañas políticas, también fueron pagados auspicios de posicionamiento político de su grupo político en ese sentido, gastos de campaña política, en otros casos bonificaciones o pagos extraoficiales a periodistas de varios medios de comunicación. En ese sentido, 20 periodistas recibían dinero del municipio, al igual que medios de comunicación, por publicidad al grupo Zacarías Irún. Según la Fiscalía, el senador utilizó 17 mil millones de guaraníes para estos pagos. Hay personas del sector de prensa y también empresas periodísticas que han, en algunos casos, han prestado servicios regulares, es decir, publicidad política, por ejemplo, y no tenemos ningún elemento para sospechar que ellos sabían que el dinero con el cual se le estaba pagando provenía de la administración municipal.